La primera piedra para la construcción de la Plaza Hospital fue puesta hoy por la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, quien dio a conocer que el área de la plaza será de 11.000 metros cuadrados aproximadamente. El proyecto estará ubicado alrededor del Hospital de Barranquilla. Y con esta obra embellecemos este sector de los alrededores del Hospital de Barranquilla, un hospital que ha venido prestando unos servicios increíbles a lo largo de muchísimos años, ha salvado muchas vidas, ha tenido que padecer de unas dificultades inmensas, pero hoy afortunadamente al interior de este hospital contamos con una infraestructura muy bien dotada, con un equipo humano que hace un trabajo maravilloso, y bueno, esto formaría parte de este gran circuito de plazas. La secretaria de Infraestructura del Distrito, Nuri Logreira, estipuló que la obra tuvo un costo de 7.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 fueron destinados a la compra de 30 predios. Esto va complementado con paisajismo, con árboles, con zonas de jardines, adicionalmente pues también mobiliario urbano, se ha relacionado con el tema de sillas, bancas, algunas zonas de baños para el sector. Finalmente la mandataria dio a conocer que las obras serían entregadas en mitad del año 2016.